¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Acabamos de pasar en el puerto previo a Sierra Nevada, el alto del Porche con el Vala pillando los puntos y en la bajada se ha caído y se va a retirar, tío. ¡Qué putadón! El Vala se va a retirar de su carrera deportiva metiéndose tremenda hostia en la vuelta, tío. ¡Ah! ¿Por qué nadie está protegiendo a Enrique, si se puede saber? Es que se retira, macho, ¿qué quieres? ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! A ver si recupera a Enrique entero, tú, que estaba Pedrero aquí. ¿Por qué no está Pedrero protegiendo...? ¿Por qué no me sale el icono de proteger? ¡Pobre Vala, tío! ¿Por qué no me...? ¿Por qué, puñetas, no me sale el icono de proteger? Si se puede saber. Ya ha llegado Aramburu. Ahora, ahora me sale el icono. Estaba rotísimo esto, ¿eh? Se había vuelto loquísimo el juego. En fin, 68 corredores. ¡Cuidado, tú! La subida. La selección que ha hecho. ¿Hay alguien que se haya quedado del top 10 que no sea...? Están todos aquí, ¿no? Creo. A ver, vamos a ver la general un segundito. Vingue Garcarapá, por supuesto. Vanjón Martínez, Bernard. Bernard está por detrás. Se ha quedado en la subida Bernard, chaval. Ah, no, Bernard está por delante. ¿Qué cojones? Está Heik. Está Soler. Está Enrique. Está Buchmann. Está Girt. Está Mader. Está Rubio. Está Landa. Está todo el mundo. Perfecto, pues nada. Y la vuelta a España con el mayor rojo y el de lunares. A ver, en la vuelta es relativamente fácil, entre comillas, hacerlo. Si tienes un buen equipo y un buen corredor, abandono del Vala, tío. Abandono del Vala, tío. ¡Qué putada! ¡Dios, qué dolor, tío! El maillot de la montaña que lo teníamos ahí. No tenemos a nadie de plan B, ¿no? Va a ser Goldstein el nuevo líder y ya está. Y Efe, tío. Efe con el Vala. Una pena. Bueno, vamos a ver. Vamos a pedirle a Rodríguez que proteja a Rubio. Y entre Sosa y Jorgensen, pues yo que sé, que se miran las caras, básicamente. Habrá que cazar a Julien Bernard. Vamos a acercarnos ahí. Fue con el BH. Pues tendrá... Sería el equipo chetado, ¿no? Supongo, abandono del Vala. Es que lo veo y se me parte el alma, hermano. Se me parte el alma al ver el abandono. 43 corredores en el grupo. 15 kilómetros de Sierra Nevada. Todos para arriba. No hay ni un descanso. El porcentaje inicial es durísimo. Tenemos que intentar que Enric sobreviva a este ritmo infernal que está metiendo... ¿Quién está metiendo el ritmo? Está metiéndolo el Wanty. Anonadado me hallo también, ¿eh? También te digo. Anonadado me hallo con el ritmo que está metiendo Wanty. Buah, estamos sin agua, ¿eh? Y quedan 13 para meta. Vamos a ver si no tenemos una pájara. Se estrecha la carretera. Hay que estar bien colocados. En el momento estamos bien colocados. Girt. Está Menges trabajando. El campeón sudafricano. Bruno Almiray. Ahí está Freyley Sivakov ahí escoltando. Y Daniel Felipe Martínez. Y Jan Girt. Madre mía, tú. Va a reventar Rodríguez. Que está protegiendo a Rubio. Me va a reventar Pedrero. Así que vamos a pedirle a Jorgensen. Que proteja a Enric. Porque Sosa está muerto. Los físicos de Sosa no tienen ningún tipo de sentido. Vamos, qué mal. Pedrero automático que me va a aguantar. Rubio está aguantando ahí. Voy a pedirle a Sosa por lo que sea. A ver si puede traernos el agua. Y si aguanta, pues oye. Si nos trae el agua, pues ya por lo menos. Se queda el grupo en 26. Madre mía, qué selección. Atacan. Se mueve Bingagar. Se mueve Carapaz. Vamos a ver cómo hacemos esto. Ineos, claro. Obviamente ahora levanta el pie. Ineos ahora levanta el pie. Tenemos a Jorgensen. Tenemos a Rubio. Vamos a poner a Rubio a tirar aquí del grupo. 79 porque, claro. Gino Mader. ¿Está tirando Gino Mader? Que tire Gino Mader. Que tire Gino Mader. Jan Heer se está yendo para adelante. Enric no va mal de piernas. Está ahí Daniel Ferbi Martínez también. No sé si está sufriendo Martínez. No sé si está sufriendo Martínez. Está progresando ahora un pelín. Se está parando la cosa aquí, eh. Se está parando la cosa aquí. Hay que poner... Hay que moverse con Rubio. Ataca a Gino Mader. Sí, hay que moverse. Ha reventado Gino Mader. Pues nada, Rubio. A seguir trabajando. A Jorgensen le queda nada, eh. No he dado ni un gel. No he dado ni un gel. Se lo voy a dar a Enric también porque le queda poquito, poquito. 15 corredores en el grupo. Mar Soler. Ya hay que revienta. Sivakov. ¿Dónde está Daniel Felipe Martínez? Está aquí Daniel Felipe Martínez. Y Rubio haciendo trabajazo, eh. Rubio haciendo trabajazo para intentar acercarnos a Carapaz y a Vingegaard. Ahí llega Enric. Rubio que no puede más. Rubio que peta. Vamos a pedirle que proteja ahora a Enric lo que pueda. Mikel Landa ahora sobradísimo. Enric está sufriendo como puede. Quedan 4 kilómetros y medio todavía. ¿Quién va por delante? Vingegaard y Carapaz. Cómo no, los de siempre. Vamos a ver si somos capaces de aguantar en este grupo. Con Daniel Felipe Martínez que tiene piernas. Oye, Daniel Felipe Martínez, míralo tú. Ahora mismo no quiere trabajar nadie. Pero es que tampoco tenemos gente para trabajar porque Enric está pidiendo la hora. Ataca Vingegaard por delante. Le da el palo a Carapaz. Vamos a ver por qué hay. 47 segundos de diferencia. Richard Carapaz y Vingegaard ahora mismo. 8 segunditos. Ninguno de los dos tiene piernas para seguir. Yangir por detrás, eh. Cuidado con Girt, Chávez e Izaguirre que vienen de la fuga. Y aguantan, eh. Van los dos muertos. Están pidiendo la hora. Sos automático. Jorgensen automático. Con Soler y con Heik. Se mueve ahí un poquito el este. Se ha ido Enric. Se ha ido Enric un poquito por delante con Almirail. Y bueno, el que se ha ido por delante es Daniel Felipe Martínez con Jan Girt, eh. Miquel la anda reventado. Más aguantando. Ha vuelto a llegar Rubio aquí. Vuelve a tirar un poquito Rubio. Vamos Rubio. Tira aquí como puedas. Un 59-60 aunque sea para aguantar. 500 metros. Y la victoria va a ser para Vingegaard. Ojo, espérate que viene Carapaz remontando. Nada, último rush de Vingegaard. Dos pedaladas para ganar la etapa. Y recortarle 6 segundos a Carapaz por la bonificación. Bueno, a lo mejor le pican otros 6. Daniel Felipe Martínez ha entrado tercero, chaval. Desde atrás Martínez remontando como un jabato. ¿Qué pasa, Juan? ¿Aún estás aquí? Hombre, claro. Hasta las 12 y media aún estoy por aquí siempre. Jan Girt que va a ser cuarto. Madre mía, también hay tapón de Girt, eh. Y de Izaguirre. Peyo Bilbao. Y Miquel Landa agarrado de abajo como siempre. Llega Bruno Almirail. Al final se me ha descolgado Enric. Rubio trabajando un poquito. Vamos a meter aquí el rush con Enric. Que gaste la barrita de energía que le queda. Y llegamos... O intentamos ahorrar otros dos minutos que nos van a meter. Madre mía, Enric. El palo. Ahí llega Teuns. Llega Jorgensen con Soler. Con Gino Mader. Y Sivakov. Jack Haig. Bookman va a seguir perdiendo tiempo. Sosa, buen día hoy, eh. Sosa, muy buen día hoy. Pedrero con Bookman y con Vanjou. También muy buen día de Pedrero. Aramburu ya a su ritmo. Rodríguez también por ahí a su rollo. Sprintando Pedrero. En fin. Vamos a seguir perdiendo tiempo. Pero bueno, si conseguimos calar a la general, bueno es. Bueno, pues victoria para Wiengegar. Enric ha entrado a 2-21. La general, Carapaz líder. Wiengegar segundo a 39. A 5 minutos Daniel Felipe Martínez. Vanjouk a 6. A 8 Girt. Y a 8-32 Enric. No conseguimos... El podio lo veo imposible. Va a estar muy complicado. Los puntos para Aramburu. Muy mal tiene que estar la cosa para Caramburu. Bueno, salvo que se estampe como nos ha pasado con el Bala. La montaña era para el Bala. Pero ya, pues, probablemente se acaba llevando Wiengegar. Fíjate lo que te digo. Porque Goldstein no creo que aguante con lo que queda... Bueno, igual sí. Si llega la fuga. Tampoco hay muchos puntos de montaña por aquí. El Trujillo en Piornal. La doble de Talavera. Sí, sí. Bueno, y sobre todo la de Navacerrada. Etapa número 16 de la vuelta. Etapa de transición. Etapa llanita para descansar. Ahí tenemos a Merlir. Tenemos a muchos sprinters preparándose para hacer la volata. Y nosotros intentando preparar un treno aquí un poco fake. Pero bueno. 7 kilómetros. Vamos a darle el gel a Rubio. Aramburu diciéndome que quiero agua. Pues macho, ya. Vamos tarde. Rodrigo que pone en automático que está hiper lejos. 5,9. Gel para Jorgensen. Para Enrique y para Aramburu. Y vamos a acelerar ya a muerte. Ojo, tenemos la primera posición del treno, eh. Que estamos muy bien colocados en el treno, señores. Que no estamos tan mal, eh. Ojo al dato. Vamos a ir. Pedrero. 3,9 kilómetros. Se acerca Merlir. Se pone en paralelo. Tú verás el lanzador Jorgensen, ¿sabes? Lo llamaban. Lanzador Jorgensen lo llamaban. 2,8. Aceleramos ya con Pedrero. Vamos allá. Siguiente va a ser Ines Rubio con su súper velocidad punta. Mateo Jorgensen. 1,7. Alargamos el sprint. Vamos, Jorgensen. 1,2. Mira cómo va Merlir. Mira cómo va Aramburu. Aramburu que mete un poquito de codo. Vamos, Aramburu. Pelea con Niklasar. Pelea con Dani Van Poppel. Victoria de Dani Van Poppel. Segundo Aramburu. Tercero Niklasar. Dorian Godó. Corre Nilsen. Álvaro Hotch. Sackerman. Cocar Laporte. Y Gilbert cerrando el top 10. Todo el equipo está aquí. ¡Ojo! Ah, no. Perdón, 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 perdón. Que es Jacobsen. Que estoy viendo un naranja. Digo, ¿qué? No, pero es Jacobsen. No he dicho nada. Falsa alarma. Bueno, pues al palo con Aramburu, eh. Ni tan mal. Dentro de lo que cabe. Sigue sumando puntitos en la general. Ya estamos casi 200 puntos, eh. Yo creo que el rojo está... Perdón, el verde está prácticamente asegurado. La general no ha sufrido cambios. Por lo tanto... Eh, perdón. Que estoy viendo aquí la de los puntos. Enrique sigue en sexta posición a 8 minutos. Mejor equipo del Movistar porque patata. Estamos en la décimo séptima etapa de la vuelta. Aramburu viene de la fuga. Reventado. Pero, obviamente, ha cumplido su objetivo. Que era, ni más ni menos que puntuar los 20 puntitos de la meta volante. Ya que va a tener bastante complicado ganar en Tentudía, ¿vale? Porque ahí se van a empezar a mover los favoritos y tal. Así que, bueno, pues ahí vamos a estar. Importante empezar a colocar a Enrique delante. De hecho, está bien colocado. Sí, señor. Ahí tenemos a Richard Carapaz. Y os recuerdo a la general. Enrique a... Sexto a 8 minutos. Lo tiene complicado. Para el podio incluso. Que son 3 minutos. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? Por intentarlo, que no quede. Así que voy a mudarme el PC. Esto me va a faltar en la tablet. Maldita sea, las tablets. Aramburu tiene agua, pero el resto no. Nos quedan 18 kilómetros. No sé si me va a dar tiempo. Porque Rodríguez está tieso. Voy a pedirle a Pedrero que nos cubra. Y a Sosa que nos traiga agua. No sé si nos va a valer. Ahí está tirando Novak. ¿Cuánto es la subida? La subida son 10 kilómetros. Cuidado, ¿eh? Que no es moco de pavo la subida. Bueno, Rodríguez lo voy a dejar en automático. Porque está muerto. Muerto en vida. Y Enric recuperando para la última subida. Caída de Peyo Bilbao. Fuga neutralizada, por cierto. Y vamos a marcar el top 10. Vamos a marcar el top 10. Estoy aquí enfocando a... A este, a Rodríguez. Y estoy pensando, Jorge, que no sube Sosa. Que no sube, que no sube. Que sí sube, sí sube. ¡Ah! Se mueve Miguel Landa. Intento de ataque. Responde Soler. Ahí está Daniel Felipe Martínez. Se mueve Teus. Aramburu se queda. Sosa se va a quedar sin llevar el agua. Eso es lo que hay, gente. Tenemos a Jorgensen. Tenemos a Enric. Que dan 5,8 kilómetros. Yo creo que hoy... Yo creo que hoy habría que intentarlo. Vamos a hacer aquí una cosa. Está Jorgensen muy bien. Y Pedrero también. Buenas tardes. Buenas tardes, pues. Vamos a hacer aquí un trenecito. Pedrero, Jorgensen, Enric. Y a Rubio lo voy a poner ahí a cola. Vamos a acelerar. Voy a ponerle un 88, Pedrero. Y mira, se mueve a Daniel Felipe Martínez. Le voy a dar el gel... Se lo he dado ya, de hecho, a Enric. Se lo voy a dar a todos. Se lo voy a dar a todos. Aunque, bueno, la idea era que atacara a Enric. Pero bueno, visto lo visto. Nada. Nada, vamos a ponernos aquí a ritmo. Entra Jumbo también. Se está moviendo ahora Teus. Quedan 3 kilómetros. Vamos a acelerar al 90. Empieza a marcar ahí un poquito de emergencia de... De agua. En el Rubio. Pero bueno, está a punto de llegar. Se le activa el gel Enric. Vamos a aguantar con Pedrero lo que se pueda, eh. Para intentar cazar. 2 kilómetros todavía queda. Pedrero dándolo todo para neutralizar. Soler. Martínez ha reventado. Vamos, Jorgensen. Vamos a poner al 90 a Jorgensen para seguir marcando ritmo. Jonas Vingegaard en el grupo. Se va a cortar. Richard Carapaz a rueda. Todos aguantando relativamente bien. Entramos en el último kilómetro. Me da teor Jorgensen que no puede mucho más. Vamos a acelerar con Enric. Vamos a meterle un 93. Que se ponga de pie a Enric. A ver si le aguantan las piernas. Va a llegar Martínez. Va a llegar Martínez. Va a llegar Martínez. Nosotros intentando economizar esfuerzos. Y aún así, mira que va a llegar Enric seco. Revienta Carapaz. Vingegaard va a llegar bien. Victoria. Jack Hay. Segundo Daniel Felipe Martínez. Tercero Mar Soler. Cuarto Buchmann. Quinto Chávez. Sexto Vingegaard. Séptimo va a ser Enric. Que va a entrar en el mismo grupo de Teus y de Girt. Carapaz un poquito después. Reventa. Cuidado que Carapaz está flaqueando. Enric muy justo. Muy, muy justo. Cuidado que en una etapa muy... Muy... Cómoda, entre comillas. Vingegaard ha entrado a 14. Y Carapaz ha entrado a 47. Creo que pierde el liderato. Me he desconectado. ¡No! 6 segundos. Madre mía del amor hermoso. 6 segundos. Carapaz. Líder. Vingegaard. Después Martínez a 4.26. Y nosotros a 8.18. Tenemos a Jan Hirt a tiro de piedra. Pero claro, el objetivo sería pillar a Martínez. Pero es que Martínez ya nos mete casi un minuto. Casi 4 minutos. Perdón. Uf. Habría que reventar la carrera de manera muy loca para montar, ¿eh? Pero bueno. Vamos a intentarlo. El cuarto puesto mínimo tiene que ser nuestro. La montaña para Goldstein. F por el bala. Los jóvenes rubios. Está a 3 minutitos. Yo creo que todavía es factible. Y mejor equipo Movistar. Y los puntos, por cierto. Alex Aramburu y Enric Más tercero. Ni tan mal. Que se viene la última subida. El alto del peornal. Segunda subida. Vamos a poner a trabajar a Jorgenso y Aramburu, por ejemplo. Que revienten. No sé si están trabajando. No sé qué ritmo están trabajando. Se están moviendo la fuga por delante. La fuga le queda poquito, desde luego. Vamos a ver si hay ritmo o no. Porque Aramburu, desde luego, está progresando. Para meterse en los relevos. Está el Eimse. Está Teuns. Está todo el Bahrein aquí metido. Supongo que para Jack Haig. Y sufriendo gran parte del grupo. Quedan 11 kilómetros. Para nosotros 12. De subida. Jorgensen. No, están metiendo buen ritmo. Aramburu. Voy a ponerlo en automático. Porque no van a dar ni un relevo. Por no dar. Fuga neutralizada. O casi toda la fuga neutralizada. Aquí sufriendo todo el mundo. Incluso Enric. El ritmo que están metiendo. Está siendo bastante duro. Bastante, bastante duro. Vamos a darle el gel a Sosa. Porque me aguanto un poquito más. Cuidado con los tapones ahora, señores. Que estamos pillando gente. Y se está moviendo. Jan Polank. Es el que está moviendo ahora el grupo. Vamos a pedirle a Pedrero. Se empiezan a mover favoritos. Quedan 9 kilómetros. ¿Están progresando? ¿O están metiendo ritmo? No lo sé. No me termina de quedar claro. No me termina de quedar claro. Lo que vamos a intentar es colocarnos delante. Otra vez. Que la colocación ha sido nuestra lacra. En la primera semana sobre todo. Está moviendo Signeos. Está moviendo ese Jumbo. Sosa está sufriendo. Vamos a pedirle a Pedrero que sea el siguiente en cubrir a Enric. Ahí está. ¿Dónde está Pedrero? A ver. Antonio. Crúsame. Antonio, cruzate. Cruzate, Antonio. 44 corredores en el grupo. 7 kilómetros todavía para la línea de meta. Hay que intentar aguantar lo máximo. Tanto con Pedrero como con Rubio. Que Rubio va a pelear la general. No sé. No sé. Si está Banhuk aquí. No. Banhuk ya se ha quedado. Y Gino Mader. Sí. No, no. Gino Mader también se está quedando. Cuidado. Cuidado porque Rubio se puede vestir de blanco hoy. Bueno, de blanco. Del otro blanco. Si va a un buen ritmo. Claro está. 6 kilómetros todavía para la línea de meta. Vamos a intentar colocar a Enric. A Rodríguez y a Rubio. En buena posición. Está aguantando muy bien Martínez. Supongo que Martínez estará cubriendo a Carapazo hoy. Se estará sacrificando un poco por su líder. Se mueve Mar Soler. Quiere sorprender. Responde Jack Hake. Quedan 4 y medio. Y vamos a repartir geles a todo el mundo. Ya se lo he dado. Venga, a todo el mundo. Venga. Y Neos se pone a tirar. Trabaja Omar Fraile. SeppQ se entra también. 22 corredores y bajando. Se queda Gino Mader. Se ha quedado Banhuk. Pedrero a punto de reventar. A Enric le quedan 3 kilómetros y medio para coronar. 3,7. Tengo que sacrificar a Rubio. Porque a Rodríguez no le queda nada. Tengo que sacrificar a Rubio. Porque me aguanta Enric un poquito más. A ver si conseguimos que Martínez. Ahí se activa el gel. Todavía no se lo ha activado Enric. Rodríguez va a reventar. Rubio todavía aguantando. Vamos con el gancho ya. Vamos con el gancho. Y Martínez fresco como la lechuga. Y Carapaz fresco como la lechuga. Aquí sufriendo Enric. Rubio aguantando. Se mueve Vingegaard. Se mueve Carapaz. Enric no puede salir de ese ataque. Janjir se pone a tirar. Bueno, Janjir es nuestro máximo rival ahora mismo en la general. Enric no puede. Enric no puede. Se queda. Y Daniel Felipe Martínez también puede. Madre mía, vaya ritmo. Vaya patas tiene esta gente, chaval. Vaya patas tiene esta gente. Vamos a ponerle aquí un 64, por ejemplo. Que tiene un poquito más de Enric. Para salvar ahí los últimos metros. Rubio. Van pegando ya chepazos. Nos va a meter otra vez tiempo, tío. Nos va a meter tiempo. Nada, se nota la fatiga de Enric al final, eh. Se nota la fatiga de Enric. Ahí llega Jir reventado. Vamos a perder. 30, 40 segundos con Jir. Está imposible. Está imposible remontar. Salvo que tengamos un muy buen día. Lo veo complicado. Lo que sí puede ser es que nos vistamos de blanco con N. Rubio, eh. Bueno, Enric que llega a 1,32. Rubio a 1,36. Lo cual nos deja en la general. Séptimos. Bajamos posiciones. Nos ha adelantado Soler. Nos ha adelantado Heik. Y Jan Heer, obviamente. Y Rubio se mete octavo en la general, eh. Cuidado en el Rubio, chaval. Que si no fuera por lo que es. Míralo, chaval. A 14,52. Puntos para Aramburu. Montaña para Goldstein. Jóvenes para Rubio. Sí, señor. Y mejor equipo, Ineos. A 4 minutos, Movistar. Cuidado que igual llega la fuga. O va a llegar el si llega justito, eh. Vamos a darle el gel a todo el mundo. Intentar pasar. Y acelerar con Sosa a muerte. Le hemos dado el gel a todo Dios. Vamos, Sosa. Acelera a Jorgensen. Ayan Amburo a rueda. Pedrero, Enric, Rubio. Pedrero ha perdido posición. A ver si progresa. Muy bien. 30 segundos. 2,5 kilómetros. Vamos a lanzar. Vamos a... ¡No, no, 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 no. Ahí está. Arranca Sosa. Acelera Pedrero. Vamos a ver si nos conseguimos acercar. Queda 1,8. Ha reventado la gente. El siguiente Jorgensen. 1,2. Vamos, Jorgensen. Se va a secar. Aramburu. Velocidad punta. No va a pillar, no va a pillar, no los va a pillar, no los va a pillar. Mira, de hecho, mira a Vingegaard, mira a Vingegaard tú. ¡Historia Madrazo! ¡Grande! Ángel Madrazo, el gorreón, Lack Dalbridge. Segundo, Van Popper, tercero, Vingegaard, cuarto. Trentin, Enric, por delante de Aramburu. Carapá, Godón, Soler, Errada, Rubio, Martínez, Cabedo y compañía. Bueno, hemos entrado todos. No creo que se haya quedado nadie del top 10 fuera. Está ahí entrando Chávez, pero bueno, le van a picar al mismo tiempo a todos. Bueno, pues, victoria de Madrazo en el Spring. Al final no lo hemos podido, pero tampoco pasa nada. Enric sigue en séptima posición. General, Aramburu, yo creo que se va a llevar el mayor de la regularidad. O sea, montaña para Goldstein. No tiene, bueno, está muy empatado Vingegaard, ¿eh? Igual, 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 cuidado. Jóvenes para Rubio, yo creo que esto casi, casi sentenciado. Salvo pinchazos más gestuosos de Rubio. Y Neos, líder, cuatro minutos, Movistar, a falta de Nava cerrada y la etapa de Madrid. Última etapa de la vuelta. Etapa 20 de 21. 30 corredores en el grupo. Gir, Martínez, Soler, Bukman, Carapá, Vingegaard. Todo el top 10, básicamente. Por delante la fuga. Chávez. Está metido ahí en la fuga. Me hemos metido a Rubio, pero se ha comido un corte. Se ha comido un corte Rubio y luego no ha sido capaz de remontar. Así que, bueno, se ha descolgado y ha vuelto aquí al pelotón. O sea, que revienta. Creo que voy a intentar mantener a Rubio. Ahí está Gino Mader. Así que vamos a intentar jugar al general de Rubio. Y sobre todo el mayor de los jóvenes. Esta gente la ponemos en automático ya. Porque ya están en la grupeta todos de tranquis. Bueno, Rubio aguantando. Jorgensen. Ahí está todavía tirando Dilan Teus. Está tirando Pello Bilbao. Chicón atacando por delante. 22 corredores en este grupo. No se ha quedado nadie todavía del top 10. Aguantando. Se queda Kamna. Leimse por ahí. Omar Fraile pegando trabajazo. Y a Jorgensen le queda nada. Y a darle el gel a Rubio y tal. Pero bueno, le voy a dar el gel a Enric todavía. Sí, se lo voy a dar a Enric. Que nos quedan 4 kilómetros de ascensión. No sé si va a pasar a alguien. Y a Enric ya no le queda nada. A ver Rubio si me aguanta en el grupo. Nah, se me van a quedar. Se van a quedar. Se van a quedar. Vale, sí. Pues vamos a poner a Jorgensen. Sosa se ha quedado. A Jorgensen voy a ponerlo a tirar de Rubio. Al 60. Para que vaya recuperando un pelín. Para que no pierda demasiado. Y ahí tenemos a Enric. Le ha dado el gel. A ver si puedo lanzar un ataquito. Ahora en este... Mira, se me ha activado el gel. Voy a intentar lanzar un ataque con Enric. A ver si... A ver si suena la flauta. Ataque de Enric. A ver si nos sigue alguien. Castro viejo. Soler no cierra el hueco. Nah. Olvídate. No podemos. Estamos muertos. Si es que estamos muertos. Vingegaard, Carapaz, Martínez, Soler. Fraile. Por delante Heik. Y más por delante Chávez. Y Enric muriendo en los últimos... En el último kilómetro de la ascensión. Aguántame Enric por lo que más quieras. Aguanta Enric por lo que más quieras. ¿Cómo está aguantando Castro viejo, eh? Vaya equipazo que trae Neos. Vaya trabajazo que se está haciendo. Enric que se vacía. Vamos, Enric. Aguanta que llega el llano. Aguanta que llega el llano, Enric. Aguanta que llega el llano. Pierde el gancho en el último momento. Y no va... Ahí se va a perder. O sea, va. Se baja del tren ya. No sé si va a poder. Vamos a ponerle aquí un 70. Intentando volver a entrar. Parece que ha levantado un pelín el pie. Pero no lo suficiente. Victoria de Michael Shegel. Segundo Almiray. Le están enfrentando a los favoritos. En el último kilómetro. Vamos a perder otra vez tiempo. Vamos a perder más posiciones. Y ahí está Jorgensen. Porque ha entrado Gino Madder, ¿no? O Madder está... ¿Dónde está Madder? ¿Dónde está Gino Madder? Está entrando en el último kilómetro. Jorgensen un pelín por detrás. Para defender ese... Ese puesto, ¿eh? Vamos a acelerar con Rubio. Estamos ahora en el último kilómetro. Sprint a Rubio en el último kilómetro. Para perder la mayor cantidad de tiempo posible con Gino Madder. Y defender ese mayor de la regularidad. De los jóvenes. Enric el 19 en la etapa. Vamos a ver... Vamos a mantener el top 10. Pero, madre mía. Bueno, pues victoria de Michael Shegel. General. Enric se mantiene en séptima posición. Rubio cae a la décima. Primera. Pero se mantiene... Bueno, Alamburu va a ser súper líder de la regularidad. La montaña... ¡Uh! Bruno Almiray por un punto. ¡Dios! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor si yo fuera Goldstein, chaval! ¡Qué dolor si yo fuera Goldstein! Que Bruno Almiray en la última etapa se ha llevado el maillot de la montaña. De locos esto. Bueno, jóvenes para Rubio finalmente. Bueno, queda todavía la última. Pero va a estar ahí Rubio. Cuarto Sosa, quinto Jorgensen. Nada mal. Y al final quedamos en la tercera posición en equipos. A falta de la etapa de Madrid. Pues estamos en la última etapa de la vuelta. Estamos a 6,8 kilómetros. A ver si conseguimos avanzar por la izquierda. Hacer un pequeño hueco. Vamos a darle a Jorgensen. ¿Por qué está Enric? ¿Por qué está Enric por delante de Aramburu? Esto se ha vuelto todo muy loco. Todo muy loco. 5,9. Vamos a darle a Jorgensen a todo el mundo y a tomar por saco ya. Vamos allá, Pedrero. Aceleramos. 95. ¿Quieres aprender a programar? ¿Te imaginas? Yo quiero camiseta de Barbarrojo para ganar. En World Tour del Fantasy. Ahí va Pedrero acelerando. Vamos a intentar. Vamos a ver si nos llevamos a la última etapita, ¿no? De la vuelta con Aramburu. Ganarla de verde sería muy bonito. 3,6 kilómetros. Curva derecha, curva izquierda. Vamos a hacer un sprint longo. Muy longo. Vamos con Sosa. Esa aceleración que se note. Vamos Sosa. Esa aceleración. Vale. Ahora va a salir Jorgensen. Vamos a entrar en el último kilómetro. Aramburu a rueda. Aguantando ahí Alex Aramburu. Jorgensen haciendo un sprint largo. Aramburu acelera. Ahí va Enric también. Aramburu Jacobsen. Bevin. Se lo ha llevado Bevin. Y mira cómo sale por ahí. Godón. Va a hacer segundo Aramburu. Bevin victoria. Segundo Aramburu. Tercero Godón. Cuarto Niklasard. Jacobsen, Magnuskorn. Hodges, Barakli, Aristi, Kokar y compañía. Por ahí llega Sosa. Ha entrado también Rodríguez. Ha entrado Jorgensen. Ha entrado Rubio. Y entra el resto del pelotón. Y colorín colorado. Esta vuelta se ha acabado. Ahí vemos este. Joven talento 2. ¡Ojo! Me van a dar un logro por... Coque, gracias por tu follow. Me han dado un este por... Creo que por la general de los jóvenes. Vamos a verlo. Victoria de Patrick Bevin. Lo tenemos celebrando la victoria en las rozas. Jonas Vingegaard finalmente por 4 segundos. No estaba pendiente de la general. Tú, ¿en qué momento Jonas Vingegaard la ha levantado a la vuelta? Richard Carapaz. ¡Qué putada, chaval! 4 segundos de diferencia. Martínez tercero. Al final, Enrique ha entrado séptimo a la general a 10.34. Un desastre. En verdad, la general ha sido muy mala. Bruno Almirail por un punto se va a llevar la general de la montaña por delante de... Omer Goldstein. Que la ha peleado toda la vuelta. Aunque esta debería haber sido del bala, sinceramente. Pero bueno. Los puntos para Alex Alamburu. Sin ningún tipo de duda. O sea, dominancia total. 276 puntos. 111 puntos de diferencia. En el Rubio, líder de los jóvenes. Y señor grande. Premio de consolación para Movistar. La general de los jóvenes. Y Ineos Grenadiers. Se ha llevado la general de equipos. Varane segundo, Movistar finalmente. Y tercero. Bueno, una vuelta. Le damos un suficiente a la vuelta. Por el tema de la regularidad. Y por el tema de las jóvenes con Rubio. Aprobamos por los pelos. Muy bien. Sonido. Un lugar de los jóvenes. Gracias.